Pues fíjate, a mí no me está gustando cómo está el partido ahora mismo. No, a mí tampoco. Para el Madrid no me está gustando, nada. Pues yo creo que es el partido que ahora quiere ya el Madrid, ¿eh? ¡Modri, pelota para Carvajal! ¡Aguanta Carvajal, bola para Casemiro! ¡Habilitando la banda derecha! ¡Va a llegar Valverde! ¡Valverde, Pizaria! ¡Valverde, Chuto! ¡Inicial! ¡Gol! ¡Toma! ¡Valverde! ¡Toma! ¡Y gol! ¡Ya el Madrid! ¡Valverde! ¡Acababa de decir! ¡Este es el partido que le gusta el Madrid! ¡La puso Valverde! ¡La deja pasar! ¡Messi o Benzema! ¡Y Vini en boca de gol! ¡Marca el primero! ¡Marca el Madrid! ¡Chitón! ¡Cañizare! ¡Chitón! 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 ¡Cuando el Madrid llega al área! ¡El Madrid mata! ¡Marca Vini! ¡Marca el Madrid! ¡Primero del partido! ¡Marcó! ¡Vinicio!